Tengo uno por acá, no sé dónde está ¡Ay! Me la devolvió, pero lo maté, compañero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios, me van a ratar en un poco, muchachos, por favor Déjenme mirar un cacho en chat La señora, ¿quién sería? Se le mete... Están todos arriba estos, son todos recamperos Ay, qué manco que soy, no puedo ni subir una... ¿Dónde están? Me voy, chau Llega la gallina Me voy, chau 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 No, no se puede jugar así, loco Ya no, Maxi, última partida, vamos, vamos, vamos Me voy, chau 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 ¡Llega la gallina! ¡Llega la gallina! ¡Atá tuya, Luis Horrito! ¡Mierda la gallina! ¿De qué es imparable, loco Me voy, lo autorreguí y tanca Ahí salió, loco Ah, no te puedo creer No te puedo creer No me puede pasar esto Justo en la zona sierra cuando estoy dando la vuelta Para flanquear Super nervioso Allí está al lado mío, ¿no? Ahí la zona, perro Ah, no te puedo creer, loco ¡Saltá, perro! ¡Saltá por tu vida! Reanímame, ¿cómo te crees que te reanime, hermano? Llegué uno Me quedé sin balas, qué lindo No te puedo creer Me quedé sin balas, perro ¡Ay, me caí! ¡No te puedo creer! ¡Ya! ¡Ya! ¡A mí la baru! ¡No, perro! No, perro, no escribí Esto que te revivió, vas a olvidar Mírame la vector ahora Recargá la vector, hermano, dale No, no tiene bala este pibe, loco ¡No tiene bala! ¡Mato a uno que no tiene bala, viejo! ¡No puede ser! Necesito tomar un poco Vamos, loco Que llueve con la espada, loco Así, eh Te digo Mirá si da esto Lueve al frente con la espada Vamos, 8 ¡Cuchillo de Buda! ¡Ahí está! ¡Ahí está, buen perro! ¡Ahí está! ¡Ay, me caí! ¡No te puedo creer! ¡Ahí está! ¡Está al otro lado! ¡Está al otro lado! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya! ¡Ya muelo y ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya manquín! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Pero qué manera de cerrar! Bueno, el Deku obviamente MVP Muy bien Era zorrito o Deku, ¿no? ¡Ah, mira el día! ¿Eh? 7 kills Ah, no está zorrito acá, claro Está... Ahí está, está...